vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de car regresa una vez más la sección favorita de la comunidad volvemos al 120% winrate esos mazos imbatibles imparables lo hacemos con un mazo y sky tricolor por tanto rojo blanco azul pero algo que se sale de la norma es un mazo de equipos muchas gracias a exodez un saludo enorme desde aquí gran seguidor del canal que me ha propuesto este listado y he dicho guau vamos a jugarlo pero son tantas cartas distintas y todas hacen tantas cosas que me da muchísima pereza hacer el deck pitch de este mazo lo que vamos a hacer es lo siguiente debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a mágica arena tiene un montón de equipos tiene un montón de criaturas con buenas habilidades sobre todo voladoras vínculo vital lo cual creo que lo hace bastante interesante y sobre todo opadores también no en forma de equipos o en forma por ejemplo de quemba car resistente no por ejemplo nahiri forjada de la fue en la furia que hacía esto ni idea afinidad por equipos esa parte es positiva esa parte es interesante que la descendiente dadas otra carta bastante buena relacionada con equipos pero lo que vamos a hacer es jugarlo sin más y no voy a darle más vueltas o sea es decir normalmente algún de que es cuando tengo cosas que decir cuando cuando estoy súper verde en un mazo y no lo no lo jugado es decir vamos a jugar a pelo aquí sin conocer bien a qué es lo que nos estamos enfrentando o sea que seguramente seguramente cometa errores la lié bastante y diréis bueno pues como siempre efectivamente sí como se sirve hacer mal siempre o sea que más da bueno pues tenemos una mano nos falta aquí el maná rojo pero bueno saliendo nosotros tenemos esto de primer turno luego las gabardinas vamos a ver si pudiésemos ganar una partida con con este con estas cartas también es lo más probable es que ganemos porque este mazo tiene un 120% de win read se dice pronto pero es como que ganas siempre el 100% de las veces más del 100% de las veces de hecho y bueno otra tienda que nos robamos no es precisamente lo que quería robar pero es lo que hay ya tenemos el maná rojo esa es una ventaja del tema y la ejida puede ser un buen removal para este siguiente turno si es que el rival jugase algo pero no juega nada así que nada gabardina de tercer turno a ver qué saca del top porque si saca criatura la podemos le podemos dar la vuelta ojo nos saca un anahiri por seis de maná le podríamos dar la vuelta afinidad por equipos qué pena porque nos va a costar seis no podemos jugarla con afinidad y esa es la primera carta del top cuando ataque y la puedes jugar si es sea tierra o sea lo que sea y puedes lanzar hechizos de equipo de esta manera sin pagar sus costes de maná encima si es un equipo lo puedes jugar gratis yo diría que probablemente lo más inteligente sea frenar la salida del oponente en la medida de lo posible con todas nuestras criaturas es decir bloqueando lo máximo posible no eliminando criaturas eliminando problemas nos pasa un daño pero le hemos matado a una criatura vale uy es a kenba qué hacer gabardina críptica o kenba yo creo que es mejor aprovechar el maná en la medida de lo posible este turno porque para qué quiero que va para meterle la espada y que sea un 4 2 y que bueno sería 5 3 y que se muera con una descarga de rayos no tendría demasiado sentido así que lo que vamos a hacer es simplemente equipar bien a nuestra carta que por cierto boca abajo una tierra si es criatura la puedes jugar de momento no se ha salido el anahiri que ya se murió no pasa nada se queda exiliada y yo creo que yo creo que seguiríamos bloqueando esto por cierto deja las habilidades de dañar primero volar dañar dos veces toque mortal prisa anti maleficio indestructible pero no no la única que tenemos que es rebatir no se quedaría en la espada no está la posibilidad de rebatir y mucho menos rebatir dos no madre mía dañar dos veces ahorramos un poquito de daño afortunadamente y ahora ahora es cuando dices vale esta égida asimiladora nos salva un poquitito la vida vale lo que hemos exiliado no creo que esto gane prisa verdad es decir la criatura la égida nos dará la habilidad de la criatura que tiene prisa yo creo que no yo creo no con qué equipamos a quemba la espada voy a probar con la égida a ver si le da prisa y podemos atacar no coge la prisa y el rival se rinde sin sentido se rinde bueno bueno pues salimos nosotros tenemos dos tierras que son painlands pero bueno como la criatura que vamos a jugar las criaturas que vamos a jugar tienen vínculo vital voy a voy a arriesgar un poquito con ellas pero doble painland en muchas vidas que vamos a perder bueno entre que salimos y las criaturas con vínculo vital y los equipos y bueno y la protección y el contador más uno más uno creo que nos la podemos nos la podemos quedar a ver si a ver si no morimos suicidados completamente con nuestras propias tierras contra esa baraja del oponente que iba a decir muy probablemente te haga montaña cumano contra kakazan de primer turno por qué porque es así todo el rato siempre estándar y bueno hemos ganado la primera partida demostrando que este mazo tiene un 120 bueno demostrando que tiene un 100% de win rate con esa primera victoria pero ya os digo yo que tiene un 120 incluso vamos a ganar más partidas de las que jugamos porque porque moralmente jugar este mazo ya el mero hecho de jugarlo te da un 20% extra de win rate vale trama un alboroto demoníaco y yo no voy a andarme con más tonterías voy a pagar aquí las dos vidas para el de nick y la cuestión es la siguiente si no le cae una descarga de rayos ahora y nos lo mata podría ganar la partida él solito vale guardián número no menos ya era nuestra principal baza pues mira aprovechar a hacer murciélago pagando otra habilita más y la espada puede ser buena de cara al siguiente turno sobre sobre el murciélago si robamos tierra espero que no sea una painland por favor podemos hacer top tricks de este y además equipar la espada en el murciélago vale tercera montaña por su parte tampoco ha salido súper rápido no pero no se ha frenado que es lo importante y aquí pues nada con el ancestral además le puede equipar el alboroto con equipar anexar mejor dicho el alboroto nos comemos un golpe bastante fuerte yo no sé si las vidas que podamos ganar con el murciélago van a ser suficientes 6 4 muy bien vale no hemos robado tierra imagino que os habéis dado cuenta de ello todas las criaturas que equipe luego la espada van a tener volar y vínculo vital que no está mal yo voy a atacar subimos a 14 quedarme bloqueando ojo quedarte bloqueando tampoco sería una nefasta idea bueno si fíjate es que es un 4 que tiene amenaza si habría sido nefasta la idea tiene amenaza no habría no habríamos podido madre mía no habríamos podido bloquearlo y nos pega de 8 bajamos a 5 que necesitamos un milagro absolutamente verdad como mínimo pega 4 criatura bueno vale me acabo de dar cuenta de que no me puedo permitir jugar el doctor porque son dos vidas más que perdemos así que subimos a 9 subimos a 9 a ver si es suficiente para aguantar un turnito más vivos y que tendríamos que robar que tendríamos que robar que nos podría valer la verdad es que yo creo que prácticamente nada creído de los tiro grácil que entra con contador más uno más uno si tiene una chispa en mano hemos perdido no no hemos perdido todavía vale perfecto ojo tierra al final por cierto supongo que deberíamos atacar vale y guardar esto para bloquear lo que no no hay nada que bloquear no podemos bloquear porque esto vuela y esto tiene amenaza entonces con esto perdemos dos vidas para ahorrar dos vidas no merece mucho la pena le quedan nueve puntos de vida el problema es que cualquier cosa no va a jugar nada, tenemos siete puntos de vida ahora no me acuerdo de cómo era contra Kakazan al cual hagamos lo que hagamos no nos va a servir 4 y 2, 6 y 2, 8 bueno, el mismo tirante y maleficio perdemos una vida, nos quedaríamos con un punto de vida perdemos, perdemos, nada, nada no había forma, no había forma es que triple Painland contra una Monored no hemos estado tan lejos de aguantar en esta partida, yo creo vamos a jugar una partida más con este mazo el mazo es curioso yo creo que no deberíais jugarlo en Rankeds yo muchos días juego juego mazos en Ranked para hacer pruebas mazos de tipo 120% winrate pruebas, experimentos mazos raros que veo por ahí y claro, te llevas muchas muchas derrotas entonces yo no recomiendo este mazo para rankear con él porque no vais a llegar a Mítico con este mazo en la vida pero se puede pasar un buen rato puedes divertir jugándolo en partidas casuales no rankeadas vale, mana, recluta sectario guerrero esqueleto o sea que nos enfrentamos muy probablemente a un mazo de esqueletos vale, el mazo de esqueletos es súper agresivo súper rápido lo traje la semana pasada al canal es una pasada de mazo vale, ese murciélago me fastidia porque nos va a quitar seguramente el Topterix y nosotros no sé si deberíamos hacer buscar equipo con Kelan y comernos este ataque este daño es obvio que nos tiene que quitar el Toptero Toptero Dinosaurio yo creo que 100% jugar la Criptomantes de Saiba para bloquear ahí me parece bastante pobre no entiendo bueno, vale, sí, ya lo entiendo nos quita el Kelan porque tiene un removal para el Toptero uy, una tierra que no es una Painland qué buenas noticias a ver, nos lo va a matar creo creo que tendrá algún removal y por eso lo ha dejado vivo para que lo juguemos y nos lo matemos y nos lo mate pero si llega vivo al siguiente turno yo creo que a partir de ahí no entiendo muy bien por qué ha hecho lo que ha hecho el oponente la verdad tenemos que bloquear ahí vale, es importante vamos a dar por hecho que no tiene Anticriaturas ¿de acuerdo? de modo que con el Látigo podemos bloquear a su Bronco Cáustico y claro cuesta no menos equipar le vamos a meter ahí el más uno más cero bueno, no me he tenido en cuenta lo de que cuesta uno menos equipar vamos a quedarnos bloqueando como digo con el 2-2 daña dos veces a su Bronco Cáustico y además tenemos también las Botitas vale no, pues es una Monoblack agro muy agresiva ¿de acuerdo? lo que pasa es que se ha quedado atascado en dos tierras en silla nos hace perder vidas ¿cuántas? una y vaya churro vaya churro de ataque realmente o sea ha sacrificado una criatura para nada el Huesitos es un poco molesto para nosotros la verdad pues está clarísimo yo creo que vamos a empezar a atacar o sea yo creo que vamos a empezar a atacar porque porque le pegamos muy duro eh pegamos muy fuerte o sea aquí pegamos de 8 este turno me importa poco lo que él haga y de hecho no sé si jugar este también vamos a jugar este también sí y lo vamos a equipar porque se equipa gratis merece la pena equiparlo tendría que haberlo metido con prisa con las botas no necesito ni equiparlo bueno por el rebatir si acaso ¿verdad? meter las botas para que tenga si lo podríamos haber metido hasta con prisa haber atacado también ni lo he pensado ni lo he pensado vale otro murciélago que nos quita la criptomante que era la protección los murciélagos que le pueden hacer ganar alguna vida suelta pero nada del otro mundo y nada pues guau vía libre a partir de aquí no hay mucho que pensar simplemente atacamos con todo a ver qué es lo que hace él nos hemos robado otro látigo para aquí esta partida la vamos a ganar pero es que el mazo del rival es que no ha hecho prácticamente nada se queda con un punto de vida subimos a 26 metemos otro más de estos y le voy a meter el rebatir ahora sí vale se ha quedado atascando dos tierras no ha podido hacer mucho la verdad que ha tenido un poquito de mala suerte vale el Higgs no es muy bueno ahora mismo gana dos viditas bueno sí sí es bueno roba dos cartas pero se queda con una vida y tenemos cuatro atacantes aunque él tiene tres bloqueadores o sea que pierde automáticamente claro ahí está bueno ¿qué hacemos? ¿jugamos una partida más? es que está casi ni contar la verdad se está demostrando el 120% win de este mazo porque el anterior no contó la derrota no contó o sea la derrota no valía venga jugamos una partida más que al final si no salen partidas salen una partida muy muy corta un vídeo muy corto y llevo una una serie de vídeos últimamente que no son demasiado largos yo creo mi opinión es que los vídeos deben ser cortos me gustaría que fuesen de menos de 20 minutos todos ellos ¿vale? pero siempre que empiezo a subir vídeos de menos de 20 minutos la gente empieza ¡ay! me gustan los vídeos largos y entonces bueno os vuelvo a los vídeos largos de siempre Magic la verdad es que Magic tiende mucho a los vídeos largos es fácil que te salgan vídeos largos con Magic pero creo que para que el contenido de hoy en día estamos en 2024 es que deberían ser todos los vídeos de menos de un minuto para poder subirlos como shorts o como reels de Instagram o algo por el estilo los vídeos largos están bien siguen teniendo muchas visitas siguen funcionando muy bien pero claro son limitados en cuanto a en cuanto a su futuro ¿no? o sea esto no va a ser para siempre ¿qué equipo queremos? oye mira tenemos tenemos todo tipo de equipos en mano así que uno que da más uno más uno y vigilancia puede estar bien viendo esa tira roja verde es posible que el mazo del rival sea algún tipo de mazo agresivo entonces si podemos tener un 3-3 daña dos veces vigilancia contra su mazo agresivo puede ser un atacante y bloqueador bastante efectivo ¿no? traducción es jugar KELAN y a correr ¿sabéis lo que pasa? que es mejor el látigo el látigo en mesa cuanto antes mejor por lo de que hace que te cueste uno menos activar equipos pues a partir de ahí ya los equipos que vayas jugando por ejemplo este lo juegas por uno y lo equipas gratis ¿no? y este en lugar de equiparlo por 5 pues ya se equipa por 4 y este lo mismo ya por sí mismo ¿no? vale no sé de qué va el mazo pero con ente rojo verde y no ha jugado nada lo mismo es un mazo de rampeo y ahora empieza a rampear tercer turno es un mazo de dinosaurios por eso ha tenido una salida digamos relativamente lenta ¿no? no vamos a andarnos con muchas tonterías yo creo que es un buen turno para atacar y es un buen momento para el KELAN aunque tendría que haberlo hecho antes ¿verdad? estamos todavía con el dañar primero perdón pues yo diría que los látigos los látigos son buenos son buenos porque él va a jugar un dinosaurio ahora un dinosaurio grande y va a creer que mata nuestras criaturas con ese con ese dinosaurio grande pero probablemente no pueda porque ya no por el alabarda sino por no sé por alabarda y por el más uno más uno de aquí serían 4-4 ¿vale? 5-3 sí rebatir 2 sí pero es que mis bichos van a ser más grandes que eso así que creo que ha sido una buena una buena decisión de hecho voy a hacerlo yo creo sí vamos a hacerlo vamos aquí para uno de ellos y vamos a atacar con los dos y en caso de que nos bloquee con el 5-3 a este 2-2 que cabe la posibilidad porque se va a ir un poquito ya acuciado no lo hace en ese caso lo voy a dejar hacer o sea hacemos muchísimo daño y puede tener alguna anticriptura matarnos alguna de las criaturas pequeñas no me interesa vale y aquí o sea ya nos puede jugar un Itali si quiere este turno pero le quedan solamente 6 puntos de vida y me guardo esto básicamente por si nos intenta matar alguna de las criaturas ¿no? vale no podemos evitarlo a ver que 2 monstruos nos pone en mesa tiene 4 cartas en mal yo os digo Itali o algo así ya verás calamidad y tirano ah vale este mazo no me acordaba vale vamos a ver que es lo que pone en mesa gana 3 vidas roba carta en silla vamos también tampoco está mal que se confíe un poco las otras criaturas que controlas obtiene más un maestro por cada aura y equipo anexados a Kelan vale en silla de acuerdo o sea nos mata yo creo que no nos mata ¿no? uno pone 2 copias bueno le gana millones de vidas ojalá ataque con todo no este no puede atacar es un regalo madre mía madre mía este mazo ya lo traje aquí al canal hace cosa de un mes aproximadamente que paliza nos acaba de pegar que paliza nada no habríamos podido hacer nada le he estado dando mil vueltas y es que no podríamos haber hecho nada en esta partida realmente bueno le queda un bloqueador pero es que tiene 27 vidas no hay forma nuestra tú ganas bueno nada nos hemos quedado en un 50% de winry pero ya digo porque ha salido ha salido un poquito mal la cosa peor de lo que yo esperaba el mazo como os digo está gracioso y eso pero no va mucho más allá en cualquier caso muchas gracias a Sodez por haberlo enviado está bien intentar cosas nuevas intentar cosas frikis y originales y no me importa no me importa perder partidas si puedes idear un mazo de este estilo que nadie juega que intenta aprovechar cartas que no están en el formato por cierto el mazo del rival podría ser un 120% winry lo que pasa es que este mazo ya lo traje al canal ya vimos que medio funcionaba y además lo acabamos de ver te puede meter esto de cuarto turno vale esto de cuarto turno con esto de cuarto turno mejor dicho y hacer auténticas locuras como las que acabamos de ver así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo